Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días con todo, listos para empezar nuestra clase de hoy sábado ya, dando inicio también a nuestras previas de fiestas patrias, así que, bueno, pues aumentando un poco la decoración también con nuestras regiones del Perú, ¿no? De nuestra costa, sierra y selva, y bueno, es una representación que he podido ir haciendo como para poder hacer también el ambiente un poco más acogedor en cuanto a nuestras fiestas patrias, que ya las tenemos a solamente unos días de empezar. Entonces, bueno, ya vamos a dar inicio a nuestra clase para empezar nuestro calentamiento y bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que ya se están conectando, que ya se han conectado para empezar nuestra clase. Vamos a empezar entonces con el calentamiento para continuar con todo nuestro ritmo. Además de eso también, hoy vamos a hacer algunas canciones peruanas que también nos toca bailar, de paso que también vamos a practicar un poquito, como siempre, poniéndole el ambiente patrio a estas fechas especiales que tenemos. Muy bien, entonces vamos a empezar ya con el calentamiento. Vamos marchando. Vamos marchando. Vamos marchando. Vamos marchando. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están conectando a nuestra clase de hoy. No han realizado muchas noches, realizamos la serie, que se están conectando en nuestra clase de hoy. Vamos marchando, vamos marchando. Vamos marchando. ¡Bienvenidas a todas las personas que se están conectando a nuestra clase de hoy! Tomando a nuestra clase de hoy. ¡Bienvenidas a todas las personas que se están conectando en nuestra clase de hoy! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, eso es! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una buena red perdida Entre tu sombra y la mía Que no me deja mentir Soy una hombre en la fuente Y mi deseo pretende Mis ganas de reivindicar Tengo una buena red Tengo una buena red Tengo una buena red Pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte La brilita empinado Tengo una buena red Otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte del fuego Voy a envolverme tu ropa Suizúrame tu silencio Cuando me deje a quedar Hoy voy a verte del fuego Voy a ir a la tristeza Voy a hacer una fiesta Pa' que sea amor que sea amada Ahí sí, una buena red Tengo una casa conmada Tengo una boca en la aguada Que me desnuda de ti En una playa que vuelve Otra vez Que me acompaña de noche Cuando no estás junto a ti Tengo una baña constante Y yo voy por ahí Esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un cariño y me han tirado Tengo un margen de otro lado Y un cariño y me han tirado de azul Hoy voy a verte del fuego Voy a envolverme tu ropa Susúrame tu silencio Cuando me deje a quedar Hoy voy a elegir de nuevo Voy a lograr tu tristeza Para que hasta lo que sea Tengo una lucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!